¿Tienes ganas de cantar conmigo? Vamos a ver si es cierto Mirada, tengo una cola No me lavas y me quitas A ver si es cierto Mirada, tengo una cola No me lavas y me quitas Dejala que me acompañe Así conmigo andará Pa' cuando vuelva a mi par Entonces juntitos la hemos de cantar ¿Tienes ganas de cantar? Cuando vuelva a mi par Quiero ser un hijo de mi libertad Si te digo que esos fuegos Te han de querer apagar Si te digo que esos fuegos Te han de querer apagar Y en tu recuerdo caliente La ollita calentará Pa' que no apague tu fuego Tal vez algún pobre me ayude a soplar Junto al camino está caído Chumarito al carnaval Junto al camino está caído Chumarito al carnaval Cuando una tienda calienta Justo al gallo va albedar Y me hace llorar la caja De verme tan lejos La vida lita Y me hace llorar la caja De verme tan lejos La vida lita Vida, la tengo una cola No me lavas a quitar Vida, la tengo una cola No me lavas a quitar Vida, la tengo una cola No me lavas a quitar Vida, la tengo una cola ¡Vida!